Mientras tanto, el diputado Jorge Ernesto Insunza, quien es presidente de la Comisión de Economía, reconoció que el Poder Legislativo tiene la obligación de trabajar para capitalizar las cifras de crecimiento económico que tiene el país, pues no se ha reflejado en la disminución de la pobreza. Nuestro gran lastre es que no hemos podido crecer. Nuestros niveles de crecimiento en las últimas dos décadas han sido muy abajo de las posibilidades que tienen este país y necesitamos encontrar las fórmulas para que esta estabilidad económica se traduzca en crecimiento económico.